christian nodal arremete en contra de belinda y su madre y belinda no dudó en responder al revelar asuntos y conversaciones privadas de él y belinda nodal genera una polémica más que se suma a esta historia que acabó muy mal cristian nodal cómo estás llevando cómo estás llevando todo eso estoy muy contenta muchas gracias y es que cristian dejó en evidencia que belinda si le pedía dinero tal y como se viene diciendo desde hace algún tiempo sabes que belinda y nodal terminaron porque nodal no le quiso prestar cuatro millones de dólares a belinda incluso se dice que los problemas de pareja empezaron por esto me dijo que como a ninguno me amaría y que ella sin mí se moriría pues nodal dejó claro que apenas dejó de darle se acabó el amor no vuelvas a pedirme así es esa historia parecía ya no tener un capítulo más pero es el mismo cristian nodal que revive esta polémica y esta vez para muchos se le fue la mano cuando belinda expuso que se iba de méxico para sanar y trabajar en unos proyectos personales pues sabemos que ésta económicamente no pasa por su mejor momento creíamos que las polémicas de esta expareja finalizarían pero estábamos lejos de la realidad si de mí hablan todos los días todo el tiempo dicen cosas buenas malas ciertas la mayoría falsas pero yo ya lo veo como algo normal los dos venían tocando el tema de su pasada relación con pinzas para no avivar nada que diera de qué hablar nodal exponía que su historia con belinda fue linda viví una etapa preciosa muy muy preciosa viví momentos muy bonitos mientras que belinda evadía el tema de una forma sutil bueno estás un montón en la prensa últimamente por la ruptura con cristian nodal cómo estás llevando cómo estás llevando todo esto estoy muy contenta muchas gracias pero su cara de incomodidad lo dice todo con el tema de belinda y de la nada se separó la relación estás bien estoy bien sí estoy bien pero no quiero compartir qué pasa a todo esto también se sumó que se dieron a conocer imágenes que dejaban en evidencia que el rey del regional mexicano ya tiene un nuevo amor así es como ya te lo había contado se trata de mariana garcía la joven de 22 años que se robó el corazón del artista al parecer llevan varios meses saliendo pues no dal la lleva a todos sus conciertos pero hay que resaltar que estos se conocieron mucho antes en las grabaciones del vídeo clip de cristiano dal amor tóxico esto fue para el año 2020 pero para entonces cristian nodal estaba con belinda yo me muero por casarme con mi amor pero no todavía no y porque todavía no debido a tu agenda no nomás es la agenda yo creo que es una preparación y hay que tener un estado emocional y todo o sea son muchas cosas no sólo una al parecer mariana garcía esperó el momento indicado para robarle el corazón al rey del regional mexicano el caso es que estando belinda en españa y cristian nodal con un nuevo amor se daba todo por terminado pero no fue así todo empezó nuevamente cuando la madre de belinda comenta en este post con emojis de aplausos en donde cristian nodal era insultado este comentario dejó en evidencia lo que piensa la madre de belinda del artista exprometido de su hija tal acción no gustó para nada a cristian nodal y le respondió inmediatamente pero en la intención de poner en su sitio a la madre de belinda beli salió más afectada con fuertes palabras cristian nodal arremetió en contra de la madre de quien iba a ser su esposa 20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada déjeme en paz yo estoy sanando no les molesto ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí cuando me cansé de dar se acabó todo quizás esta última línea es una de las más polémicas de las palabras de cristian el artista se defendió y como si fuese poco a estas palabras adjuntó una captura de pantalla de una conversación con belinda algo que ha sido duramente criticado y es que con esto puso en evidencia a belinda pues ésta si le pedía dinero sabes que belinda y nodal terminaron porque nodal no le quiso prestar 4 millones de dólares a belinda según medios de comunicación belinda está mal económicamente algo que coincide con lo que dice nodal en este texto y es que para cristian fue la madre de belinda la que la dejó sin nada aunque nodal dejó claro que sus palabras eran para belinda madre el exponer conversaciones con belinda hija quien fue su pareja y con la que se iba a casar resultó un tanto fuerte para los belly lovers quienes rechazaron categóricamente la actitud del artista como era de esperarse belinda se refirió al tema y expuso lo siguiente no voy a decir nada realmente son tonterías refiriéndose a la pelea de su ex novio con su madre pero ocultar la historia que vivimos pero no puedo pero cuéntanos tú qué opinas de todo esto quién tiene la razón crees que está bien que nodal exponga conversaciones privadas déjanos saber tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias se los agradece